Hola mi gente linda hermosa, aquí andamos, bueno vamos a pasear ahorita, necesito que me ayude a suscribirse en mi canal, en el canal de youtube, no creen ustedes que soñar se vale, verdad que si, bueno, entonces necesito que se escriban ahí en mi canal, ahí tengo maría hernández, mariposa viajera, si se puede, suscribanse, yo tener 50 suscriptores, mientras yo no tenga 50 suscriptores, yo no puedo transmitir en vivo, entonces necesito el apoyo de todos con ustedes, yo les pido que por favor me ayuden, ahí me van a encontrar en el canal de youtube, gracias, gracias mi gente hermosa, porque se que si me van a ayudar, yo se que ustedes se van a suscribir pronto, cuando iba a estar en el templo, el monte de las olivas, mi nombre es Siria, palabras de las señales no dejo, ya vemos que los tiempos, hombres se vengan pasando, señales demostrando que Cristo viene ya, nos hablan por los aguas y se los hablan por los vientos, que ya se acerque el tiempo en que Cristo volverá, que la perra hambre tiene hambre mi, mi gatito, como ronca la noche, dios mío santo ahi ya está lleno, como ponemos mamalelia, porque hay que respirar, no más, no más, como ¿Cómo? Y la cocina se arruinó. Se arruinó. Pero primero Dios, pronto Dios me va a dar mi casita. No, a mí una cocinita. No, a mí una casita. Pronto me la dará primero Dios. Para usar carnitas. Porque la verdad es, andar alquilando no está bien, Manuel. Fíjate, yo ya llevaba... Con ayuda de Dios vamos a lograr nuestra casita. Yo llevaba mis camarones que según los iba a dar guisados, entomatados. Fíjate. Y esa bendita cocina se molestó. No sé, no sirve, ¿verdad? Mañana de la mano ya... Le voy a tomar un video y se lo voy a enseñar. Le voy a decir, mira señora, tengo tantos días, te está le diciendo de la estufa que se arruinó. Y usted no me la arregla. Pero Galán, si uno se retrasa dos días de renta, te están cobrando 100 dólares. Cien, ciento cincuenta, setenta y cinco por día. No. Pero bueno, hay que tener paciencia. como dijo el dicho, adiós orando y con el mazo dando. Mira, aquí es el niño lloro, nos da las textos. y ahora, ya está la, 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 la. ¿Cuál burro fue un poco más raro ahí? ¿Sí? ¿Cuál burro fue un poco más raro ahí? ¿Cuál burro fue un poco más raro ahí? ¿Cuál burro vos? Estuvo muy pegadito. Métale, métale. Vámonos, vámonos. A mí me da miedo. Siento que ya me aplasta, arrastra. Yo como no puedo, mira. Me da miedo, miedo, miedo. A mí me gusta, a mí me gusta, mira, ya te digo, ¿Cuál? No, ni uno de ellos.